¡Suscríbete al canal! Muchacha italiana llega a casarse, ¿no? ¿Se llamaba? Sí, creo que sí Sí, ¿verdad? Yo la veía de niño, para que veas Fíjate, ¿no? Sí, era para todo público Ricardo Blume y Angélica María, para que veas En un momento vamos a estar con Angélica María Cuando la tele era en Canal 2 Cuando era Blanco y Negro En Blanco y Negro, Canal 2, en una Admiral, si no mal recuerdo Estamos poniendo en Telefórmula justamente a Angélica María y a César Costa Están cantando a dueto Mañana va a estar también Enrique Guzmán Va a estar Alberto Vázquez En este concierto Juntos por Última Vez ¿Eh? ¿Te acuerdas? Ah, mira ¿Qué voz? ¿Es la nostalgia? No, sí, ¿qué voz? ¿Qué voz? ¿Qué voz? Pues imagínate, cautivó el éxito Oye, ¿qué negocio han hecho con esto de las nostalgias, eh? Pues es, sí, es como el Manuel y Mijares A mí, ya ahora Timbiriche, también ya es de nostalgia Ya son de nostalgia Nos estamos quedando, nos estamos quedando, mi Leo Ya estamos ruquitos Bueno, a lo mejor en el Conacyt nos dan chamba, ¿no? Mira, el Conacyt está pasando, realmente tengo muchos amigos en la comunidad científica Sobre todo en las ciencias sociales Donde también hay mafias, dijo el presidente Bueno, es que hay mafias en todos lados Al parecer también hay dentro Seguramente deberá haber mafias dentro del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador Porque, por definición, si en todos lados hay mafias Pues también hay mafias dentro del gobierno de López Obrador Pero más allá de esta reflexión, Pepe Tengo muchos amigos en la comunidad científica Muy preocupados por los cambios Porque otra vez está llegando este nuevo gobierno Y piensa que todo lo que se había hecho antes Eran puras tonterías Y había grandes dispendios Y había gran corrupción Y están tratando de recentralizar, Pepe El poder ahora en la dirección general del Conacyt Lo mismo que están tratando de hacer con el director general de Pemex Quitándole facultades al Consejo de Administración Con una nueva ley de petróleos mexicanos Lo están tratando de hacer en el Conacyt Donde le están dando muchísimo poder Hay una nueva ley del Conacyt Que va a cambiar Le van a poner un H intermedia ahí Para incluir a las humanidades Y eso, lo que tiene preocupados a la comunidad científica Es la enorme concentración que va a tener el director La directora general del Conacyt Te refieres a Marilena Álvarez Bullia Así es Entiendo que es una científica de muy alto reconocimiento Pero también que está muy ideologizada La verdad, hay que decirlo Y cree que en los últimos 30 años Lo único que se ha hecho en México es ciencia neoliberal Y hay que desterrar esa ciencia neoliberal Pues no se diga ni siquiera en las ciencias sociales En todo tipo de ciencias Y la ha llevado a cometer estos excesos de una ley Que, número uno, de pasarle al Congreso Le daría muchas facultades a ella En lo particular a la oficina del director general del Conacyt Para decidir investigaciones Para terminar con investigaciones Que según dice la ley no son estratégicas Pues bueno, pues ella decidirá lo que sea estratégico o no Para quitar cuerpos que ahora son consultivos Y bueno, pues lo que hemos visto es también Que en esta arrogancia de este gobierno Pues que nombran prácticamente funcionarios Que la verdad no tienen el perfil Yo entiendo Aquí vino el episodio Este episodio ciertamente mochornoso Sí Con el nombramiento de David Alexir Ledesma Feregrino Quien declaró ante la Secretaría de la Función Pública Que su nivel máximo de estudios es licenciatura en comunicación de la UNAM Pero actualmente está en el tercer semestre No ha terminado la carrera Creo que ya renunció a él, ¿no? No, ya, por eso Este caso que finalmente terminó en que él se separó del cargo Según anunció el propio vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas Él decidió renunciar, me refiero a este señor Ledesma Feregrino Que no acabó la carrera, pero dice que ya la acabó Este, ya renunció ¿Qué me vas a poner? Es lo que dijo Ramírez Cuevas, sí Se hizo un señalamiento público sobre dos personas que han tenido vínculos con Conacyt Uno trabajaba en el área de comunicación David Ledesma, que presentó su renuncia por motivos personales Y se señaló a una compañera, Edith Arrieta, campesina De origen campesino Indígena, también de origen indígena Que se le contrató por Conacyt para hacer una investigación sobre el maíz originario Las técnicas agrícolas de la zona sur de la Ciudad de México Terminó esa investigación para la cual fue contratada Y terminó su relación con Conacyt Sí, ya terminó la relación de Edith Arrieta La habían nombrado, ¿no? Encargada de un tema muy importante Comisión Intersecretarial de Biodiversidad de los Organismos Genéticamente Modificados Es un tema muy importante Y ella acreditó una licenciatura en diseño de modas Bueno, es que, mira, en el discurso populista de este gobierno Donde las élites, la técnica, todo lo que suene a sabiduría es elitista Y por lo tanto hay que desterrarlo y hay que traer al pueblo bueno Y ponerlos al pueblo a cargo de todo tipo de puestos públicos Pues acabas teniendo estos excesos de poner a una modista Yo no tengo nada contra los modistos Ni con los que estudian la licenciatura en modas, nada Pero no está capacitada para eso Yo le preguntaría al presidente López Obrador Si él estaría dispuesto a que lo operaran del corazón Alguien que no fuera un doctor Sino que fuera, como él dice, del pueblo raso Pues no, claro que no Como nadie puede agarrar y de repente pilotear un avión Tienes que ser piloto para pilotear el avión Uno estudia ciertas técnicas para tener este tipo de trabajos Que sí exigen ciertas capacitaciones Y esta señora, o señorita, no sé No cumplía con el perfil mínimo de capacidades Para una comisión tan importante como tiene que ser el tema de nuestras técnicas Y ahora está saliendo otro nombre El de María Chávez García Quien se desempeña como secretaria administrativa del fondo sectorial de CONACYT Y la Secretaría de Energía Y al parecer tampoco tiene los méritos Para estar en un cargo de esta responsabilidad Ella todavía no se ha anunciado, Carlos Urdeales ¿Se ha anunciado? ¿Al momento no? Al momento todavía no Pues mira, yo te diría La directora general del CONACYT tiene la facultad De nombrar a quien se le pegue la gana Y hacerse responsable de esa institución Al final del día Yo no la voy a venir a defender Que ella presente sus resultados Y si los puede hacer con modistas Que lo haga con modistas Si los quiere hacer con gente especializada Que lo haga con gente especializada Pero al final del día Lo que es lo más importante Son los cambios que están tratando de hacer en la ley Para concentrar el poder En la dirección general del CONACYT Porque al parecer viene una purga importante En la comunidad científica nacional De acuerdo a las prioridades del gobierno Y la ciencia, Pepe No debe de estar en función a la política Ni a un gobierno en particular La ciencia tiene que estar aislada De alguna manera de esas presiones políticas Y la comunidad científica Pues ve con mucha preocupación esto Y sobre todo cuando un presidente dice Hombre, hay una mafia Y hasta dijo hoy también Que ganaban mucho dinero Bueno, pues si ya el presidente Se pone a decidir Cuánto debe ganar un científico Me llama la atención El presidente opina de los salarios Lo debería de contratar uno de estos head counters Para hacer efectivamente un sueldo De quién gana más y quién gana menos Él en su mente es el que decide Este gana mucho, este gana poco Pues no, o sea, finalmente Yo creo que hay un tema De realidades del mercado Y de especializaciones Tú no le puedes pagar Tampoco un poco de dinero A los científicos, Pepe Porque estás desincentivando Que la gente se meta a la ciencia Y lo que necesita este país Es más ciencia No menos ciencia, Pepe Pues agradecemos mucho, Leo Como siempre, tu comentario Gracias Pepe Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!